Yo soy chileno, como ustedes bien saben y a pesar de serlo, igual de repente me gusta abstraerme para mirar como somos, que es lo que nos hace ser chilenos. Y si, más allá de la lista de cosas chilenas que te vienen inculcando desde el colegio weón, de entre todas las características que nos unen, hay dos ignoradas pero que están bien grabadas en nosotros, sin saberlo quizá. La primera es que nuestro humor se basa en hueviar a alguien, hueviarte, hueviarme, hueviar solo, hueviar al perro, al vecino, a quien sea hermano, es una realidad, dejemos de mentir no entre nosotros por favor hombre. Pero hoy día yo también quiero sacarme esa venda, me quiero sentir orgulloso del país donde vivo. Y por otro lado, también puta el clasismo weón, la discriminación y la desconfianza hacia el de al lado, es otra cosa que lamentablemente nos caracteriza, y en todo rincón de nuestra sociedad está esta wea, si hasta el perro de casa discrimina al perro callejero. Yo gracias a Dios siempre he sido del pueblo. ¿De chico? ¿Quién? Yo. ¡Súper bonita! ¡Talitenana! 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 En el buen chilenismo, son muy carerraja, muchachos. Ya, pero ¿por qué te estoy dando toda esta lata? Simple po, estos dos componentes están muy presentes en la historia de los atletas de la risa. Sí, esos humoristas que en su tiempo se caracterizaban por ser disruptivamente buenos pa' las puteadas, weón. Ya, ¿cómo está el mejía? ¡Aquí estamos, chile! ¡Tengo ganas de ir a Ringo! ¿A qué? ¡A echarle una cacha y después me engo! Chile, sí. Es un país de poetas. O groseros, como decían en una sociedad tan cartucha como la del chile de los 80 y 90. El pato, el chino y el guatón, integrantes del trío este, llevan desde 1987 juntos y haciendo reír a las personas, es decir, casi cuatro décadas en el humor y siendo uno de los grupos humorísticos más queridos por la calle. ¡Ay, primera vez que este mono ignorante dice bien una oración completa! Y no despierta el borila, pero el día sí le dice, te gusta harto el pico, chuche tu madre. Chile, sí. Es un país de poetas. Ya sea en el pase de humada, en la TV o en festivales, los cabros son terribles queridos y se han mantenido a pesar del quite que le hicieron los medios durante 20 años, puhueón. Todo por la incoherencia y cinismo de cierta parte de la sociedad. Pero bueno, no nos adelantemos, ya que acá, en este capítulo, nos toca hablar de la historia de los atletas de la risa, quizá los humoristas más queridos del país e íconos del más actual de los chiles retro. Esto es Anelichit, yo soy el varón bombónzar. A ver, a ver. Cuando digo ícono del más actual de los chiles retros, no es porque los cabros no estén activos, bueno, no me malentiendan. Los atletas de las risas están súper vigentes y son conocidos hasta por la generación Z. Todo gracias a YouTube. Pero es que, weón, en los 80 y 90 fueron el ícono del humor callejero. Oye, ¿a dónde está el clítoris, weón? Y el weón le dice, adelante, po, buen conche. Tu madre le digo, media hora que estoy chumando un hemorroide, conche tu madre. Los más populares entre el pueblo e innovadores en cierto sentido. En un país donde no podía decir ni mierda en público, pero llevaban escorts a la televisión estelar, los atletas de la risa eran un bálsamo de realidad en la fantasía que te querían vender los medios, que en su glamour te mostraban cualquier otro chile, weón. Cualquiera, no este el real. Pero hoy día yo también quiero sacarme esa venda. Me quiero sentir orgulloso del país donde vivo. Claro, bajo los patrones de la época, obviamente. En un humor que principalmente trata sobre el pico. Lo cual no tiene nada de malo, weón. Yo hago caletas de chisteo así y cómo no si creces viendo estas weas en el cementerio palpito. En fin, los cabros empezaron en 1987 te dije, cuando eran unos lolos, si estos tres ya están en los 50 años. Al principio eran dos, el pato, de nombre Patricio Mejías, y el chino, Roberto Saldías. El pato tenía otro grupo, llamado Les Roteques o Los Roteques, pero no funcionó una a la wea weón, así que se juntó con el chino y empezaron a hacer ese humor musical que tanto caracteriza a los atletas. Hasta que llegó el guatón, Juan Carlos Garrido, el hombre del dedo menos, que en esos momentos pesaba 140 kilos, hermano. Cacha, a mí me sorprendió al verlo, weón, escaleta la diferencia. Por ejemplo, el guatón del 97 que estaba súper flaco. Ya, pico, no hablemos del cuerpo ajeno. ¿Quieres saber por qué no lo pones? La wea es que Garrido llegó a cerrar el trío y ponerle el punto característico al grupo, la chuchada pura y dura. Más cagado el viejo culiao, weón, y el huevo culiao mirando para esto, weón. Qué agradable sujeto. El guatón trajo la chuchada brígida, puh weón, lo pícaro, lo brígido, lo del roto chileno, así lo revela el pato en una entrevista. Ellos hablaban con el weón y la wea, pero la putia más brígida la trajo Juan Carlos. Pero cuando llegó el guatón, el guatón llegó y se degeneró el grupo. Y obvio, este vino a sumar aún más música, porque puta que canta bien el loco, weón. De hecho, los tres cantan súper bien. Si eres fan de los atletas, sabrás que sus rutinas más clásicas, y de hecho la mayoría, comienzan con un show musical, donde están harto rato weando con buenas canciones como esta de los Rodríguez, que me encanta, weón, y nunca termina en un bucle infinito. ¡Ahhh, no sé hablar! De hecho, en un principio, la parte musical tenía una importancia aún mayor en los atletas de la risa, pero ya veremos eso. Los atletas de la risa partieron en Santiago, en el Paseo Huérfanos principalmente. Como dijimos, en la historia de los Dinamita Show que publicé anteriormente, anda a verla, te la dejo por acá, el Paseo Humada de Santiago era como la primera división de los humoristas. Solo podían estar los mejores de la calle, sí o sí los mejores, porque sí. Porque sí, porque sí, porque sí. Como sabrán, los shows de las atletas de la risa eran en la calle, weón, escapando de los pacos. De ahí su nombre, porque los espectáculos que dijeron hasta el día de hoy son ilegales. ¡Tengo rabia! Poco a poco, fueron haciéndose más populares, pasando de boca en boca en la misma calle, puh weón. Hasta que por fin ascendieron, llegando al Paseo Ahumada y su lugar favorito. El icónico de los atletas de la risa, las escaleras de la sede central del Banco de Chile, puh weón. Un lugar que le sirvió como pista durante años. Bueno, acá quiero destacar lo brígido de la potencia de la voz de los atletas de la risa. Porque había mucho público y los locos no tenían amplificación, puh weón. Y aún así, podían hacer que todos escucharan los chistes, hablaban terrible fuerte la mansa caja resonancia, weón. De hecho, comentaron en una entrevista que cuando empezaron a hacer shows como más refinados en locales y en la televisión, tuvieron que aprender a hablar más bajo porque se saturaba el micrófono, puh weón. Este es para separar la micro, ¿ya? Ya. Y este es por si no te paras, poh. Bueno, cambiando de tema, como te dije en la intro, el humor de los atletas de la risa se basa en hueviarlos a todos. Pero hermano, a todos, de verdad, a todos, puh weón. A los hombres, a las mujeres, a los viejos, a los médicos, a los ingenieros, a los extranjeros, a todos los colores de raza, a los niños, a los gays, a los trans, a los ricos, a los pobres. Impresionante, puh weón. Mira este chiste de cuando el pato se está jodeando una monja, puh weón. Impresionante. Cada vez que usted me diga no, me va a tener que chupar la corneta. ¿Sí o no? No, ya, chuparla con esta. ¿Qué jugada fue esa? Chile, sí. Es un país de poetas. Pero, siendo justos, a los que más hueviaban eran a ellos mismos, puh weón. Recordados son los chistes de este más hueón que, si hasta con sus defectos se hueiaban, el guatón siempre lo hueiaron por su dedo que le falta, y era el que más se reía del mismo, puh weón. A todo esto, como dato, el guatón perdió el dedo desde chico, no tiene nada que ver con la diabetes, puh weón. Y me da mucha risa porque hay veces que el pato le dice, no, se te va a salir un disparo, y le pesca la mano. Y el guatón como que se deja como que están sincronizados, puh weón. La hueá me da mucha, mucha, mucha risa. Mira, 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 se te va a salir un balazo, weón, se te va a salir un balazo. Y con el éxito de la calle, llegaron varias puertas nuevas para la vida de los atletas de la risa, puh weón, obvio. Número 2, los VHS. En paralelo con el éxito de la calle, los atletas sacaron distintas películas tanto para VHS como para DVD después, algo común en los humoristas de los 90, pero innovador en finales de los 80 que fue cuando partió este grupo. Aprovechando sus rutinas del paseo ahumada, con una autogestión y ayuda de una pequeña productora, lanzaron cerca de 20 películas puh weón, una locura. El esquema era simple, la rutina de los atletas de la risa, cargadas de hueveo entre ellos, y chistes de claramente esos chiles, pero que no dejan de ser chistosos. Habían weas que creo que no se podrían hacer ahora, como este weón que hacía de mono que lamentablemente falleció antes del 2010. Y otras weas que no las voy a poner porque si no me desmonetizan el video y no quiero eso. Pero weón, también hay que ser justos, no solamente había chistes así del pico, no se engañen, los primeros VHS de los atletas de la risa, llamados del hotel a la calle, tenían partes realmente bizarras puh weón, de verdad, partes que son joyitas del cine absurdo chileno. Sí, digo chile, porque weón, los del hotel a la calle son verdaderas películas de cine B. Pobrecita, si supiera, ¿cómo me lo han puesto? Señora, no le quité años a su vida. Hay dos que no tienen rutina, sino que son historias, justamente de un hotel como dice el nombre de las películas puh weón. De verdad, los tipos hicieron cine B, una locura. Por ejemplo, está del hotel a la calle 4, donde el pato se quiere comer hasta Mina en el motel, pero no puede porque a cada rato lo interrumpen. El chino está vestido de Mina y es enamorada del pato. No te daría nada a ti, porque me juraste amor eterno. Y además el guatón está enfermo puh weón. Y adivina, la solución es meterle un remedio mega potente, pero que es un supositorio mega gigante. La wea acuática, y mientras se lo están poniendo, el gordo gime y sueña con que juega por la selección chilena con los demás miembros del grupo puh weón. Te dije, verdaderas joyas del absurdo. Ahora vamos a ver si este gordo es tan hombre como dice. Vamos Chile. ¡Muy eyes! ¡Muy eyes! Y cómo olvidar cuando el guatón caga a un weón chico puh weón puta la wea buena. Desde el hotel a la calle se hicieron 4 versiones, y después pasamos a las 13 de Volver al Paseo Ahumada, una referencia obvia a Volver al Futuro, y donde también habían historias de los cabros haciendo weas, como en la 1, donde un guatón harto más flaco trabaja en un restaurante y reúne al pato y al chino, quienes tienen su escena de introducción, para finalmente volver al Paseo Ahumada como dice el título. 13 películas puh weón, 13 Volver al Paseo Ahumada, con legendarios chistes, legendarias canciones, que lo llevaron a la fama, pero muy pocas veces a la tele porque la TV vale callampa. Ya que eso ignoraría por ser del pueblo puh weón, no creo que haya otra explicación. Número 3. Una posible discriminación. Lamentablemente, la historia de la televisión te ha dicho que los atletas son solo puteadas y chuchas, pero no puh weón, eso fue solamente parte de su estilo por un tiempo. ¿Qué tal lo vas hablando puras weas, weón? Fue solamente parte de la forma, más el fondo vendría siendo la gracia de estos tres locos, qué puta que dan risa a ellos, porque sí puh weón, míralo, si son chistosos de cara. Y por otro lado, qué manera de cantar bien los cabros weón, debo decirlo de nuevo, miren como cantan. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Ay, no siga, tome, se lo merece todo. Pero lamentablemente, los medios encontraban que sus rutinas eran demasiado excesivas para un chile como el de los 90, donde como te dije, Pedro Carcuro llevaba Bethesda a la TV, cosa que no tiene nada de malo, pero le daban color por decir raja puh weón, raja. Los atletas de la risa sí, eran buenos para las chuchas, pero tenían otras facetas donde podían adaptar su humor. Lo demostraron con la parte musical en Sábado Gigante del año 89, donde se ve que al principio eran cuatro weón, no pude encontrar información sobre este cuarto integrante, si alguien lo sabe, déjalo en los comentarios. Un datazo. Y en el 96, donde en el programa de Felipito Camiro Haga, llamado Motín a Bordo, hicieron una rutina donde cantarían la canción de los Rodríguez que les dije, sin documentos, qué tremendo temazo. Aún así, y a pesar del éxito de los Dinamita Show y los Indolatinos, en el festival del mismo año 96, nunca los llamaron al festival puh weón, hasta llevaron a los milíneos show en los 2000, que son terribles fomes a mi parecer, las weas penca. Quizá por ser del pueblo, quizá por ser morenos, aunque ellos mismos dicen que durante 20 años, le pidieron a los alcaldes de Olmue ir al festival del Guaso y nunca los pescaron. De hecho, en el 93, fueron al programa de Canal 13 Noche de Ronda, donde el ciútico animador Raúl Alcaíno, les hizo una incómoda pregunta. ¿Cuánto, cuánto se recolecta en un día bueno? ¿Y usted cuánto gana? ¿Ah? ¿Te vas a poner medio pico, su chito humare? Hayan sido discriminados o no, nunca lo sabremos solamente ellos, los atletas cosecharon un éxito importante incluso a nivel latinoamericano, pero no sería hasta la década de los 2010 que llegaría el éxito televisivo y la explosión en cuanto a popularidad. Número 4. La explosión y la actualidad. Más allá de algunas participaciones en el Mega, sí, que chistoso el Mega salvando a humoristas del pueblo, la TV ignoró a los atletas puh weón, sino hasta el Festival de Vía de Chato del 2012, donde se presentaron un sábado marcando historia. ¿Y en el mellizo murieron más weón? ¿Ah? Claro, si este toma weón va a ser más weón. Esa edición del Festival de Dichato, balneario de la región del Bio Bio, ubicado a unos 37 kilómetros de Concepción, aguante Concepción, che mi madre, fue transmitido en su primera edición a la par que el Festival de Viña Pugueón. Y pasó algo inédito. Mientras tocaba a Manuel García en el show de la región de Valparaíso, los atletas de la risa se presentaron en la del Bio Bio, doblando en sintonía su competencia puh weón. Marcaron 30 puntos en comparación a los 15 que marcó Viña. Hermano, Brígido, y a 25 años de su debut, Caleta, los atletas por fin la rompían en televisión. Ahora, ahora los llevaban cuando ya eran populares por todo el mundo y los conocía a todos. Los tipos así en la televisión los odio. Mentira, no los odio, pero a veces me caen mal. Y obvio, con este éxito en el Festival de Viva Dichato, llegaron todos los demás. El Festival de Viña en el 2013, el Festival de Talca, el Festival de Antofagasta, todos los festivales estuvieron los atletas de la risa. Unos dirán que la rutina del Festival de Viña del 2013 fue sin la picardía que los caracterizaba. Con menos chistes fuertes, pero weón, la TV es así y los cabros no quisieron arriesgarse es obvio, además fue una rutina apta para todos y donde se agarraron para el hueveo que es su esencia, no importa nada más después ya la hueá no paró, puhuevón aparecieron en todos los programas, multitud de entrevistas eventos para empresas y de todo tipo los trateros de la risa son tan populares porque representan lo más básico de esa hueá que llamaron la picardía del chileno, que no es otra cosa que la evolución del roto chileno ese pícaro bueno para tomar, varonil y guaso que reinó como mito luego de la guerra del pacífico, ya te lo voy a contar en otro video, puhuevón es algo que está en nuestro imaginario colectivo, eran buenos para tomar ellos se guiaban con que se tiraban el compañero, eran buenos para las chuchas y llenos de picardía, puhuevón por otro lado, la gente de los 80 y 90 se sentía a veces espantada con su humor, pero atraída frente a una propuesta que escapaba totalmente de los cáneros de la época, porque la TV siempre hablaba de moral y toda esa hueá y nunca te mostraba como era verdaderamente el chileno y los atletas de la risa eran un escape a esa realidad y la rutina de volver al paseo humada tiene millones de visitas en YouTube siendo un ícono de la cultura popular chilena porque si se cuenta la historia del humor de este país en el humor del capítulo callejero en fuego está el nombre de los atletas de la risa hermano leyendas del humor chileno sí o no le digo a Emanuel le digo adiós Emanuel además que también se trata de pasarlos bien chao concha de tu madre hey no te vayas todavía si te gustó aunque sea un 1% este video no olvides dejar tu like comentar y suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando analiciste tu video muchas gracias por ver los videos del varón los quiero mucho ese es el primer video del año 2024 y espero que les gusten los proyectos que les tengo preparados para marzo porque ahí comienza oficialmente la nueva temporada esto es como la temporada veraniega no olvides comentar cualquier cosita comentar aunque sea una cabra una cabra que escala cantilados y que grita muy extraño y nos vemos en la siguiente besito chao chao ya jóvenes ha sido un agrado conversar con ustedes me marcho chao ragazas chao